Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. Líder opositor bajo arresto domiciliario huye de Venezuela. Detenidos más de 200 pandilleros en operativo internacional de ICE. Por fuga de petróleo cierran oleoducto Keystone. Rusia veta extender investigación sobre uso de armas químicas en Siria. Una prometedora terapia de modificación genética. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, este es el Mundo al Día. Desde Cúcuta, el exalcalde opositor venezolano Antonio Ledesma describió su travesía tras escapar de Caracas, donde permanecía bajo arresto domiciliario por orden de la justicia venezolana, acusado de conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Según los últimos informes, Ledesma está en Bogotá y viajará esta noche a Madrid, donde se reunirá el sábado con su esposa Mitzi de Ledesma. Desde Caracas, este fue el informe que nos preparó Álvaro Algarra. El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, privado de su libertad por el gobierno de Nicolás Maduro, llegó este viernes 17 de noviembre a Colombia. En sus primeras declaraciones, instó a los venezolanos a no perder el ánimo. Fue una travesía, bueno, este, peliculesca. Estamos hablando de pasar más de 29 puestos entre guardias nacionales y policías del gobierno. Le pido la comprensión a mi esposa, a mis hijas, que han sufrido mucho. A este respecto, la dirigente opositora María Corina Machado, quien recibió la bandera de Venezuela de Antonio Ledesma, aseguró que el dirigente opositor desde el exilio impulsará los cambios democráticos que hacen falta en la nación sudamericana. Para mí queda clarísimo que Antonio Ledesma decidió que no iba a permitir, aunque ello implicara correr riesgos, que lo convirtieran en un rehén, en un rehén de la tiranía. Machado destacó que en los últimos días, Ledesma había sido amenazado de llevarlo nuevamente a los calabozos del servicio de inteligencia del país. Cada vez que me llamaba, me lo decía, que estaba sintiendo más y más presión, más y más peligro, más y más riesgo. Otra voz respecto a la acción de Ledesma fue la del candidato opositor de la alcaldía del municipio capitalino Chacao, Robert García, quien destacó que Ledesma ha sido víctima de una persecución política desmedida. Antonio no ha tenido audiencia, obviamente no ha tenido ninguna oportunidad de defenderse este derecho que tienen todos los venezolanos y a su vez nunca tuvo ni siquiera sentencia, es decir, era prácticamente un secuestrado. Hasta el momento, voceros del gobierno venezolano no se han pronunciado respecto a la fuga del político. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. En entrevista con la voz de América, Omar Estacio, representante legal de Antonio Ledesma en Estados Unidos, aseguró que su fuga fue motivada por las pocas o nulas posibilidades de un juicio justo en su país. Esto fue lo que le dijo a nuestro corresponsal en Miami, José Pernalete. El abogado Omar Estacio es el representante legal del alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, quien escapó de su casa donde permanecía en reclusión forzada para huir a Colombia. El defensor dijo que el retraso procesal en el juicio contra Ledesma fue una de las razones de la fuga. La total imposibilidad ni siquiera de ser sometido al juicio oral y público. La audiencia preliminar se la difirieron 11 veces y en virtud de la cantidad de reclamos que nosotros hicimos, finalmente la celebraron. Estacio reveló que en varias oportunidades le advirtió al alcalde que la custodia de su residencia era débil en el número de funcionarios. Tú te convences que es inútil permanecer allí y comparecer a una justicia que está totalmente politizada. El abogado indicó que no teme por una eventual solicitud de captura por parte de Interpol tras esta fuga. Interpol no tramita solicitudes de captura emanadas del gobierno venezolano. Quien acceda a la página de Interpol en la internet puede constatarlo, se mete, pulsa captura y verá que ningún solo solicitado venezolano aparece allí. Por último, el abogado Omar Estacio negó cualquier tipo de negociación con el gobierno de Venezuela y Ledesma para facilitar su fuga e instó a las autoridades de ese país a no vandalizar sus propiedades tras la investigación del escape. José Pernalete, Voceamérica, Miami. La operación Toro Salvaje culminó con la captura de más de 200 miembros de la pandilla MS-13 en Estados Unidos y El Salvador. Según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, no descansarán hasta que cada miembro del grupo delictivo haya sido responsabilizado por sus crímenes. El director interino de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas anunció los resultados del operativo Toro Salvaje, que consiguió el arresto de 267 miembros de la pandilla MS-13 en Estados Unidos y El Salvador. Esta operación exitosa continúa nuestros esfuerzos para atacar a la MS-13, tanto a nivel nacional como en el extranjero, interrumpiendo sus redes financieras. La operación Toro Salvaje se dividió en dos fases. La primera concluyó con el arresto de 53 individuos de la MS-13 en El Salvador y la segunda fase con 214 arrestos hechos en Estados Unidos. 93 fueron con cargos estatales y federales y 121 arrestos por violaciones al sistema migratorio del país. Derek Banner, director asociado de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, agregó a seis pandilleros de la MS-13 a su lista de criminales más buscados. El Departamento de Seguridad Nacional duplicó el número de arrestos de MS-13 del año anterior, con casi 800 arrestos de miembros de la MS-13. El director Hohmann además reafirmó el compromiso de su agencia para desmantelar a la pandilla MS-13, que según él, amenaza en gran medida a las comunidades de inmigrantes hispanos en el país. Pero no hemos terminado y no terminaremos hasta que desmantelemos por completo esta organización, por lo que seguiremos tratando de arrestar a cada miembro, cada líder y a cada asociado de esta banda criminal. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Al volver, legislador demócrata en el ojo del escándalo por acoso sexual y la batalla en el Capitolio por la reforma tributaria. Somos la Voz de América. Parté en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. www.boanoticias.com www.boanoticias.com Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada cinco personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Interesé de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. www.boanoticias.com Bajo la mira se encuentra ahora el senador demócrata Al Franklin luego de denuncias de supuesto acoso sexual contra una presentadora de radio. El presidente Donald Trump reaccionó y algunos legisladores han pedido que se inicie una investigación. Aunque el presidente Donald Trump no se ha pronunciado sobre las acusaciones contra el candidato a senador Roy Moore sobre presunto acoso sexual, el mandatario sí criticó vía Twitter el comportamiento del senador demócrata Al Franken que reveló una fotografía. La foto de Al Frankenstein es muy mala. Habla mil palabras. ¿A dónde van sus manos en fotografías 2, 3, 4, 5 y 6 mientras ella duerme? Ella, refiriéndose a la anfitriona de radio, Leanne Tweeden. La imagen mostraría a Franken, antes de ser elegido senador, extendiendo sus manos cerca del pecho de Tweeden. Me sentí humillada, no fue gracioso. La comunicadora también acusa a Franken, que era entonces comediante, de obligarla a ensayar un supuesto beso para un sketch satírico que había escrito. Presionó sus labios contra mi cara y metió su lengua muy rápido en mi boca. La foto data de hace 11 años, cuando ambos trabajaban en una gira de entretenimiento para miembros del ejército. Al preguntarle a la senadora republicana Deborah Fisher si él debería de renunciar, respondió. Habrá que investigar. Franken dice que no recuerda el ensayo, pero difundió una disculpa en forma de comunicado a la que reaccionó Tweeden. La acepto. Creo que asimiló cómo se sintió la gente. Es una época distinta. 2006 no es 2017. Pero hay legisladores que no están satisfechos con las declaraciones de Franken y llaman a que se abra una investigación. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. El operador TransCanadá anunció el cierre provisional de su oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos, después de una fuga de miles de litros de petróleo. Detractores del proyecto aseguran que el derrame es una pequeña muestra de los riesgos que representa el oleoducto. Más de 5.000 barriles de petróleo, que equivalen a casi 800.000 litros, se derramaron desde el oleoducto Keystone, en Dakota del Sur, ennegreciendo algunos campos de esta remota parte del Estado en la frontera con Canadá. Por suerte, la pérdida de petróleo parece no haber contaminado ninguna fuente de agua potable o ganado, y los equipos de limpieza intervinieron prontamente para arreglar la situación. Esto no tranquiliza al activista Javier Sierra, presidente del Sierra Club. Los oleoductos, la pregunta no es si se rompen o no se rompen, la pregunta es cuándo. Y este oleoducto, que todavía no está completado, porque el último tramo todavía no se ha terminado, ya se ha roto varias veces. Los investigadores están trabajando para descubrir la causa de esta fuga, que ocurrió solo cuatro días antes de que el vecino Estado de Nebraska debía decidir sobre la construcción de la parte final del oleoducto Keystone XL. Sin embargo, muchos ambientalistas piensan que la construcción de este nuevo oleoducto es una amenaza ambiental y esta fuga es la demostración de sus temores. El último tramo del Keystone XL pasaría por encima del mayor acuífero de Norteamérica. Tardo o temprano, si esto sigue, la reserva de agua de algunas de las comunidades va a quedar contaminada por este crudo totalmente tóxico. El ex presidente Barack Obama había bloqueado la construcción del Keystone XL, pero el pasado marzo, el actual presidente Donald Trump dio marcha atrás y lo autorizó, pues percibe este sistema como un punto crucial de su nueva política energética. Es que es innecesario y extremadamente peligroso tener un oleoducto de estas dimensiones, de estas proporciones que está transportando el crudo más tóxico que se conoce en la humanidad. Jacopo Luzzi, Voz de América. Mientras el partido republicano celebra la exitosa aprobación del proyecto de reforma al sistema de impuestos estadounidense en la Cámara de Representantes, la oposición de algunos senadores republicanos plantea que la batalla para que la iniciativa se convierta en ley será mucho más difícil en el Senado. La administración de Donald Trump celebra hoy la aprobación del proyecto de reforma al sistema de impuestos en el país en su paso por la Cámara de Representantes y por la Comisión de Finanzas del Senado. El presidente Donald Trump y yo vamos a luchar todos los días hasta lograr que se apruebe el mayor recorte de impuestos en la historia del país y lo vamos a lograr este año. Pero el panorama no parece tan claro en el Senado para garantizar que la iniciativa del presidente Donald Trump sea aprobada. El partido republicano necesita 51 votos a favor del proyecto, algo que parecería fácil con su mayoría de 52, pero actualmente seis de sus legisladores no han dado el sí a la reforma impositiva. Con base en argumentos como estos, expuestos durante el candente debate del proyecto de la Comisión de Finanzas del Senado, se da por descontado que ningún demócrata aprobará la iniciativa. Sería honesto que antes de ir a casa esta noche, reconociéramos que el recorte de impuestos no favorecerá a la clase media. Esta propuesta es para los ricos y todo esto de elevar los salarios es una buena forma de vender la idea, pero las compañías no lo van a hacer. La respuesta del líder de la mayoría republicana en la Comisión de Finanzas parece proyectar el nivel que alcanzará la discusión en la plenaria del Senado. Solo le diré que yo vengo de una familia pobre y he trabajado toda mi apestosa carrera por la gente que no tiene oportunidades y realmente me molesta que alguien venga a decirme que yo estoy haciendo esto por los ricos. Está previsto que el debate en el Pleno del Senado comience inmediatamente después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Lina Correa, Voz de América, Washington. En breve, Rusia veta a extender investigación de la ONU en Siria y una exhibición que muestra al hombre como transeúnte. Lina Correa, Voz de América. ¡Ey, Luis! Lina Correa, Voz de América, launched en Estados Unidos. Lina Correa. Tema, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un solo lugar, boanoticias.com. Gracias. En la práctica, la determinación de responsabilidades por los ataques con armas químicas en Siria quedará sin resolver. Sin embargo, advirtió la embajadora Hailey, Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados. A pesar de lo que los protectores rusos hagan aquí en el Consejo de Seguridad, el régimen de Al-Assad queda advertido. Estados Unidos no acepta el uso sirio de armas químicas. Como lo hicimos en abril, lo haremos de nuevo. Vamos a defender los estándares internacionales contra el uso de armas químicas. Y sería inteligente que el régimen de Assad preste atención a esta advertencia. Tony Cano, Voz de América. Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, América Latina y el mundo. En este momento, el líder opositor venezolano Antonio Ledesma se dirige hacia Madrid después de huir de Caracas, donde permanecía bajo arresto domiciliario. Pero se espera que llegue mañana sábado en la tarde. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de información de La Voz de América. Desde la crisis de los refugiados en Europa hasta las restricciones migratorias bajo la presidencia de Donald Trump, la migración es uno de los temas más presentes del siglo XXI. Ahora, una exposición en Turín, Italia, refleja que el movimiento transfronterizo es una práctica ancestral. La expansión del ser humano desde África a todos los rincones del planeta es el leitmotiv de la exposición Odisea, diáspora, invasión, migración, viaje y peregrinaje en el Museo Madama Palazzo de Turín. Guido Curto, director del museo, explica que la muestra se escenifica a través de pinturas, esculturas, cerámicas, textiles, joyería e instrumentos científicos y musicales. Esta exposición está basada en la idea de que la humanidad siempre ha viajado por el mundo. Dividida en doce secciones, tras la prehistoria se muestran los viajes mitológicos de Ulises y Eneas. La tercera sección está dedicada a la diáspora judía, explorando cómo su persecución a lo largo de los siglos le esforzó a la migración constante. La siguiente sección muestra la expansión del imperio romano, las invasiones bárbaras y la expansión islámica. Los flujos migratorios existen, deben ser controlados y manejados políticamente, pueden generar problemas, pero esta exposición muestra que los humanos migraron durante 200 millones de años. La última sección refleja las migraciones contemporáneas. El curador, Simone Bayoko, explica que para ello han instalado una pieza del artista Miguel Ángelo Pistoleto. Escogimos una pieza contemporánea que confronta al espectador con la temática de la inmigración de forma personal. El visitante se ve reflejado en un mapamundi hecho de espejos, puesto que tarde o temprano todos somos migrantes. Arturo Martínez, Voz de América. En instantes, una técnica experimental que podría modificar el ADN humano si el mercado de aviones privados vive un auge en Dubái. Instante, una diagnóstica de aviones privados siendo unitá Somos la Voz de América. Partí en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a día. Enterece de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El gobierno de Trump justificó la decisión argumentando que la cacería deportiva beneficia la conservación de la especie. Un intento para explorar el potencial que tiene la edición de genes se llevó a cabo en California, donde un hombre que padecía una rara enfermedad genética recibió una infusión de herramientas para alterar los genes que podrían conducir a una cura. Brian Maddox, de 44 años de edad, ya ha abatido las probabilidades de supervivencia. Toda su vida ha padecido el síndrome de Hunter, un trastorno genético catalogado como raro y se ha sometido a 26 cirugías sin obtener resultados efectivos. Entonces, aceptó ser el caso de prueba para una nueva forma de terapia genética que, según los médicos, podría cambiar los procesos con los que se tratan algunas enfermedades hereditarias. Nuestro objetivo final es involucrar a los niños, tan jóvenes como sea posible, para que no sufran las consecuencias de la enfermedad a medida que envejecen. La esperanza del paciente es que la infusión que está recibiendo pueda curarlo. ADN saludable y dos proteínas de zinc, llamadas dedos de zinc, se introducen en virus desactivados. Una vez infundido en el cuerpo, los virus se dirigen al hígado, donde los médicos esperan que se infiltren en las células del hígado infectadas. Los dedos cortan el ADN, insertan las nuevas instrucciones y arreglan los genes problemáticos. Eso debería estimular al hígado para que comience a producir células sanas y la enzima vital por sí misma. Esperamos que este sea el comienzo de un gran esfuerzo a gran escala para poder curar muchas de las enfermedades hereditarias. Henry Llanos, Voz de América. Desde un pequeño biplaza hasta un jet incrustado de diamantes están disponibles en la Feria Aérea de Dubái. Los fabricantes de aviones dicen que el negocio está en auge a medida que más y más personas intentan evitar los vuelos comerciales abarrotados. Como la mayoría de las ferias aéreas, esta presentó una variedad de aviones militares y comerciales, desde aviones de transporte con hélices de aspecto extraño y helicópteros avanzados hasta futuristas mochilas jet personales. Pero la mayoría de los aviones, como este Bombardier Global 6000, fueron especialmente adaptados para compradores privados adinerados. Obviamente son las familias reales las que lo usan para sus viajes y luego están las familias adineradas, a las que les gusta viajar con sus familias juntas, sus viajes, sus vacaciones y obviamente sus negocios. Honda exhibió su primer avión comercial con una innovadora colocación de motor sobre ala que reduce el consumo de combustible. Podría ser suyo por apenas 4 millones 900 mil dólares. Con el HondaJet, siendo un diseño de hoja limpia absolutamente lo mejor, sin compromiso, se puso en este avión singular. También hubo modelos de aviones que aún no están volando, pero pueden hacerlo en un futuro cercano, como el nuevo avión supersónico llamado Boom. Sus diseñadores esperan que las nuevas tecnologías les ayuden a superar los obstáculos que condenaron al primer y único avión de pasajeros supersónico, el Concorde. Se espera que el Boeing 777 de Emirates, con nuevas cabinas, entre en servicio para el 1 de diciembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Con uno de los estrenos de cine de este fin de semana nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La comedia Cook-Off llega hoy a las carteleras de Estados Unidos. Se informó Angélica Herrera hasta el lunes. This is my sister, Pauline. Hello. It's Pauline. My name is Ladybug Breeze, because I love Ladybug Breeze. What are you going to do with the money if you win? I'm planning on taking a spa weekend just for myself, you know? I mean, just me time. I'd like some me time, too, but I'm too busy earning a living. This year, we'd like to introduce our first male contestant. Have you ever heard of the phrase, idiot savant? That's him. What the hell are you saying? Start your ovens! Okay! 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 I'm too good! Tensions are running high. It's the final leg of the Van Ruckel Farms cook-off. Lady in the black leather outfit is weeping into a large mixing bowl. I'm speaking right now. It's the final leg! It's too many cameras. It's too many white people. I bet your mom is proud. She's dead, but my dad is probably proud. What are you making? Cream corn. Oh, that looks good, though. Cream corn makes me sick. It never really changes form. I think it goes in like it comes out. Good luck. I don't mean that. I don't mean that. It's true. It's too many white people. It looks like people are in the w pins. It's too many cameras. It's too many cameras. It looks like this. It goes in one way. It looks good.